Eligió el 72 y los envió de dos en dos a todos los lugares donde pensaba ir él. Envía a sus enviados, a sus misioneros, a los lugares donde quiere ir él. Hoy sigue siendo así. Apóstoles que preparan su venida, como Juan Bautista, como los grandes santos, como Francisco de Borja, que se celebra hoy. Nunca más servir al Señor que se me pueda morir. Y acabó entregándose del todo al servicio del reino de Dios, de la extensión de su reino, haciéndose pobre, obediente y casto. Jesús aconseja ir como corderos en medio de lobos, es decir, no con dentelladas, no con la fuerza y la sabiduría de este mundo, sino con la sencillez de los corderos. Y pide también que roguemos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pues eso nos toca, pedirle al Señor que haya muchos que estén dispuestos a nunca más servir a nadie que se me pueda morir, sino sólo en la medida en que está Dios detrás. Que Dios os bendiga a todos.